Hoy quiero contarte esto, aprendí a monetizar tu consumo, ¿qué significa monetizar tu consumo? En criollo, aprendí a ganar plata con tu propio consumo, yo sé que suena un poquito raro esto que te estoy diciendo, pero esta oportunidad existe, existe y ¿cómo existe? ¿En qué consiste esto? Pasamos a la otra, ¿cómo yo monetizo mi consumo? ¿Cómo aprovecho, cómo le saco provecho a mi consumo? Imagínate, estamos en el mundo de las aplicaciones, en este momento estamos conectados a través de una aplicación, ¿es así o no? Sí, estamos conectados a través de una aplicación, hoy los bancos funcionan con aplicaciones, hoy todo lo que es comercio funciona con aplicaciones, querés comprar un helado, hay una aplicación, querés cargar combustible, hay una aplicación, todo el mundo, todo el mundo se maneja con aplicaciones, entonces, ¿por qué con las cosas cotidianas no crear un comercio, no crear un negocio a través de una aplicación? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues imagínate que te descargas una aplicación y todo lo que ya compras en el supermercado, todo lo que compras en una farmacia en cuanto a complementación nutricional, todo lo que compras en un centro de estética o en un lugar de belleza, en un centro de belleza, lo puedas empezar a comprar directamente de un fabricante mayorista, un fabricante que te va a proveer estas distintas líneas de productos, pasame la otra, vos imagínate lo siguiente, lo quiero hacer un poquito más esquemático, vos imagínate que en este momento vos te bajás esa aplicación que te estoy contando, te conectás directamente a un fabricante mayorista, ese fabricante mayorista te va a proveer de absolutamente todo lo que vos consumís, excepto comida, excepto alimentos, todo lo que vos consumís para el aseo personal, la higiene, desinfección del hogar, si consumís, tenés algún producto de belleza como una crema corporal, como una crema para la cara, como algún cosmético, también lo tenemos en esta fábrica, si tenés por ejemplo, sos de consumir vitaminas, minerales, tenemos los mejores complementos nutricionales del mundo, porque lo digo yo, después voy a profundizar un poquito más sobre esto, los mejores complementos del mundo, porque son los más vendidos del mundo, más de 85 años, o sea, una cosa impresionante, todo eso de primer momento vas a poder comprarlo a precio, costo directamente del fabricante, eso te va a generar un ahorro, eso te va a generar un ahorro, pero además del ahorro, como vos estás comprando directamente del fabricante, vas a poder ganar dinero por tu propio consumo, ¿cómo vas a ganar dinero? Primero ahorrando, porque ese ahorro lo podés ir ahorrando justamente, y a fin de año vos levantás la mano y decís, bueno, yo pago la cena de fin de año y todos te van a amar en tu familia, pero también, como estás comprando un presupuesto, vas a poder distribuir esa mercadería a un precio cliente ya establecido, y eso te va a generar una ganancia por venta, una ganancia por venta, te ahorraste dinero, o sea, por eso solamente deberías hacer esta actividad, empezás a distribuir la mercadería y generás un margen comercial mayor al 40%, ejemplo, vos una caja de productos, que más o menos con esa caja de productos podés proveer a 15, 20 clientes, vas a generar 40 mil pesos, te invitamos a que vos entiendas cómo ganar 40 mil pesos, en parte sí, pero no es el total de la historia, te estás ahorrando dinero, estoy haciendo un favor porque te voy a ahorrar dinero de por vida por lo que ya compras en un supermercado. Vas a empezar a poder distribuir esa mercadería, si tenés ganas, y generar un margen comercial. Acá todos los que estamos en el equipo, todos tenemos muchas ganas porque se genera muy buen ingreso. Eso es un ejemplo. Yo soy buen comerciante, perfecto. Eso podés no tener 15 o 20, podés tener mil clientes. Soy malísimo en el comercio, perfecto. Empezar a poquito, distribuirle a tu familia, que ya le está comprando al chino o al supermercado, empezar por tu entorno más cercano y generar una monedita extra por esa distribución. Pero un ejemplo acá, muy simple, de llegar el primer mes solamente por la venta, generás entre 40 y 50 mil pesos. ¿Qué tuviste que hacer? Consumir, algo que ya haces, recomendar el producto. Esto te puede pagar un alquiler, la cuota del auto, te puede pagar algunas cositas, vos sabrás para qué lo utilizas. Pero lo más interesante a lo que te estamos invitando, es a crear una comunidad de consumo. ¿Qué significa esto? Pasamos a la otra, Tommy. Vos imaginate que, además, este sistema te da la posibilidad de que vos puedas compartir esta idea. De que puedas compartir esta idea. Vamos a poner un ejemplo con seis. Tampoco hay límites. Pueden ser seis personas, puede ser una, o pueden ser un millón de personas. No hay límites, no hay límites. Pero para hacerlo esquemático y para que vayan comprendiendo la idea, vos conectás a seis personas. ¿Qué les interese? Ahorrarse dinero por algo que ya están haciendo, que es comprar en el chino, en el supermercado. Conectar a otras personas. Entonces, ellos van a tener el beneficio del ahorro y van a poder distribuir esa mercadería. Hacer su clientela. Ellos van a ganar esos 40.000 pesos. Si vos hacéis amigos, vos imaginate esto. Hacés amigos con algo tan simple como bajarse una aplicación. Los ayudás a ganar 40.000 pesos. Te van a dar el premio al mejor amigo del año. Porque nadie está ofreciendo oportunidades hoy. Entonces, vos conectaste a seis amigos. Ellos empiezan a generar ingresos con algo que ya hacen, que es consumir y recomendar. Ellos ganan dinero, pero vos ya creaste una comunidad de consumo, una facturación grupal. Y por esa facturación grupal, también les van a pagar comisiones. Esas comisiones, en este ejemplo, oscilan entre 40.000 y 50.000 pesos si seis amigos tuyos les interesa esta propuesta. Entonces, ya está generando unos 90.000 pesos. ¿Qué tuviste que hacer? Consumir, recomendar y conectar a las personas con mejor actitud que vos conozcas, a que conozcan esta oportunidad. Ahora, a vos se te ocurrió seguramente alguna persona que le pueda interesar esta propuesta. Vamos a poner un nombre. Vamos a poner que una de esas personas se llama Tomás. Vamos a poner que Tomás te dice, escúchame, todo muy lindo, yo estoy ganando 40.000 pesos, ya puedo pagar la cuota de la moto que estaba comprando, que había comprado, está fantástico, te agradezco. A partir de ahora sos mi mejor amigo, pero vos estás ganando 90. ¿Qué tengo que hacer yo para ganar esos 90? Pícaro. Entonces, yo le voy a decirme a Tomi, vos lo que tenés que hacer es exactamente lo mismo que hice yo. Conectá a las seis personas con mejor actitud que vos conozcas, a que compren de fábrica, se ahorren dinero, puedan distribuir esa mercadería y ellos van a ganar los 90.000, pero vos ya creaste una comunidad de consumo que te van a dar retribución, te van a dar un ingreso residual por toda esa facturación. Mientras más personas, vas entendiendo bien, mientras más personas conectadas a este sistema, más grande la facturación y mayor es el ingreso. Acá estamos viendo una ganancia de 390.000 pesos con un grupo de unas 40 personas. 36 más 6, 42 más 1, 43. 43 personas con vos que están creando una facturación constantemente con cosas que ya hacen, que antes le compraban al supermercado y ahora compran a través de esta aplicación. Vos vas a generar unos 390.000 pesos. Pero lo mejor de esto no es eso, porque acá estamos recién calentando motores. Te estoy diciendo que mientras más gente conectada, más grande la facturación, más grande las comisiones. Lo interesante es que sin costos fijos, sin riesgo de capital y lo podés hacer tranquilamente en la comodidad de tu casa. Ahora en un ratito se van a conectar personas de Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, amigos uruguayos y estamos en el mismo momento, en tiempo real. Ellos en su casa, yo en la mía. Yo estoy a 300 kilómetros de donde estás, Tomás. Estoy a 40 kilómetros de Anabel y Ramón. Estoy a 100 kilómetros de Fernanda. Entonces, ¿qué te permite hoy la tecnología que la están utilizando para cualquier cosa? Hoy, si sos inteligente, te permite apalancarte en lo que sea. Dar un peso, sin costos fijos, sin riesgo de capital y crear un negocio espectacular. Pero además, acá te quiero como ir resumiendo. Entonces, pasame la otra. ¿A qué te estamos invitando? Se me va el tiempo y tengo... Porque los quiero tener ahí conectados a estos amigos uruguayos. La facturación de todas las personas, como te acabo de decir, genera puntos. Vos decís, ¿cómo sabe el sistema, la empresa, cuánto me tiene que pagar? Porque la facturación grupal genera puntos. Y según esos puntos, te van a pagar esa comisión. O sea, esos puntos se cambian por plata, se cambian por efectivo. La empresa con la que trabajamos se llama Amway. Esa empresa, seguramente vos ya conocés algún producto de la empresa porque hemos hecho un muy buen trabajo de expansión. Quizás ya compras o tenés en tu casa la pasta dental o en algún momento consumiste algún producto de lavandería o algún producto de aseo para tu hogar. Pero esto tiene más de 120 productos de la Argentina que vos podés sacar provecho. Es más, pasame la otra. Esos puntos, seguime la idea, se transforman en dinero. Acá hay una tablita de desempeño donde hay puntos, porcentaje, cantidad estimada de personas que va a haber en tu grupo y ganancia, como para que vos te hagas una idea. Vos solo. Vos solo o vos sola. Estás ahí conectado o conectada. Movilizaste esa cajita de productos, esos 15 o 20 clientes, generaste un margen comercial, pero además te van a pagar unos 3.500 pesos porque esa cajita sumó 300 puntos. Pero ¿qué pasa si vos sumás esas 6 personas que conectan 6 personas? Te vas a más de 40 personas. Pero vamos un escalón más abajo. Tenés 35 personas en tu grupo. Ya tu negocio te da una rentabilidad mensual de 260.000 pesos. Pero si tu negocio se va a más de 40 personas, o sea, apenas 5 personas más que estén moviendo cada uno su cajita de productos, tu negocio está generando 390.000 pesos. Si tu negocio tiene más de 50 personas, 450, y pasas el millón de pesos argentinos, si tu negocio tiene más de 70 personas en el equipo. Para mí esto fue una bomba. Que sea algo de un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, diez años, veinte años. Yo me dije, como licenciada en nutrición, yo soy licenciada en nutrición, mi mujer también es licenciada en nutrición. Ya había competencia en mi casa, yo estaba buscando alternativas por todo lado porque ya nos peleábamos por pacientes. Entonces teníamos que buscar alternativas. Entonces esto fue algo que yo comencé de forma paralela, adicional. Yo dije con que voy a tener que trabajar 40, 45 años de mi vida para jubilarme en la Argentina, los que están ahí conectados desde Argentina, como monotributista, lo que eso significa profesional. Estudié siete años, dos títulos universitarios. Empecé a trabajar, me dije, tengo que trabajar por 45 años por hoy ganar como monotributista, no llegar a un sueldo de más de 50 mil pesos. No llego a 50 mil pesos si me jubilaría hoy. Yo dije, con 50 mil pesos, o sea, ¿qué haces hoy? No haces nada, no haces absolutamente nada. Entonces, ya me anticipé a los hechos, si sos profesional, me anticipé a los hechos para poder crear un sistema, un sistema que me pueda apalancar, que no tiene costo fijo, te lo repito, no tiene un costo de capital, un riesgo de capital, que lo podés empezar de tu casa y de forma paralela a cualquier actividad que vos estés realizando. En cuanto lo podés lograr, eso va a depender de vos. En lo que a vos te lleve generar un grupo de más de 35, 40, 50, 70, o más personas, más personas, más ganancias. Pásame a la otra toma. Cuando llegás a, volveme una, volveme una cuando llegás a los 10.000 puntos, unas 35 personas aproximadamente. Escúchame bien lo que te voy a decir si te gusta viajar. Todos los años, todos los años, todos los años, salvo que venga una pandemia, como ya pasó, pero todos los años vas a tener unas vacaciones de lujo a distintas partes del mundo. El primer viaje que realizamos fue a Bahamas, después tuvimos a Las Vegas, después un crucero por todo el Caribe, creo que ese es el orden, después estuvimos en Disney, hace un par de meses atrás estuvimos en Escaret, México, ahora con un grupo de amigos que están conectados ahora, nos vamos a Punta Cana, recorremos el mundo. Yo soy de una localidad, de una ciudad de 25.000 personas, de 25.000 habitantes, pero mi negocio está expandiendo por toda la Argentina, se está expandiendo en Uruguay, se está expandiendo en otros países, sin tener que tener costos fijos. Pásame otra. Esos lugares, acá tengo algunas fotitos, voy rápido, por acá, esta persona que está ahí abajo de Las Vegas, donde dice Las Vegas, bueno, pues ya soy yo, pero con otro peinado, ya si está igual, está exactamente igual, después cuando decimos, bueno, acá hay algunas fotitos como para que vayan viendo una cosa terrible, viajar, yo no sabía que era tan lindo viajar, porque nunca había viajado a ningún lado, jamás me había subido un avión, jamás me había subido un avión, me subí un avión gracias a esta oportunidad. Entonces te la estoy contando desde lo vivido, no desde lo que me contaron, desde lo que a mí me pasó, desde mi experiencia, pasame la otra. Pero lo mejor de todo, ya en Disney, Jessie viajó con un regalito de la panza, que es Hanna Sofía, y ahora, ella ya conoció Disney desde el cupo de la mamá, pero ahora, fuimos con mi suegra, y con Hanna, a Escaret, México, el mejor hotel de la Ribera Maya, el mejor hotel, el más lujoso, Buscate Escaret, una cosa tremenda, hermoso. Entonces, bueno, conocí Chichen Itza, una de las maravillas del mundo, tengo otro sueño, que es conocer todas las maravillas del mundo, ahora, ya que conocí una, no puedo darme con una, me tengo que conocer todas. Entonces, esto te da la posibilidad, te da la posibilidad de que tu vida cambie, de que tu mentalidad cambie, de que empieces a ver las cosas desde otra perspectiva. Pásame la otra. Pásame la otra. Ahora, para que eso ocurra, para que todos estos resultados, yo me tuve que conectar a un sistema de capacitación continua, y esto es lo que a mí me atrasó de este proyecto. Sistema de capacitación continua. ¿Qué significa esto? Que no sos producto terminado, no tiene una fecha de caducidad. A mí me dijeron, primaria, secundaria, universidad, listo, estudiar 5 o 6 años, sos licenciado en nutrición. Perfecto. Y ahí está, producto terminado, ya podía tener más personas. Soy totalmente franco, me recibí, entré, el primer paciente temblaba de miedo, porque no sabía qué hacer. O sea, vos lo sabés de la teoría, pero cuando te llega a una persona que estás con la salud, que estás con... no sabía qué hacer. Entonces, sos producto terminado, pero al final te faltan un montón de cosas. Lo que me gustó de esto es capacitación continua. Yo todos los días estoy conectado a una información diferente. Audios, de personas de éxito que te dicen cómo hicieron las cosas para yo seguir un camino. Eso se llama, tengo una plataforma educativa que se llama Expansión Global. Ahí vas a encontrar audios, información sobre esto que te estoy contando, videos explicativos, qué productos... Vas a encontrar de todo, libros, libros, padre rico, padre pobre, quién se hace rico, la magia de pensar en grande, la escuela de negocios, cómo ganan de mí, un montón de libros de desarrollo personal, de liderazgo. Yo no me hubiese acercado jamás a esta información si no fuese por esta oportunidad. Capacitación digital, virtual, desde tu casa, vos desde la comunidad de tu casa, tomando un cafecito, unos mates, podés estar capacitándote. Y eventos, eventos, donde vas a poder asistir de forma presencial a ver lo que es un evento de capacitación espectacular, todo gratuito, todo conectado, prácticamente todo gratis. Pásame ahora. Y para ir terminando, ¿quién es nuestro socio corporativo? Nuestro socio corporativo se llama Amway, como te dije, se ve chiquitito ahí, yo sé, agrandalo si querés, pero esto está en más de 100 países, no es algo improvisado que empezó ayer, antes de ayer, hace un año, hace dos años. Está en más de 100 países. Es dueño, dueño de los Orlando Magic, uno de los equipos de la NBA más grandes. Es dueño del Amway Arena, uno de los estadios más grandes de Estados Unidos, no de acá de Argentina, de Estados Unidos. Ha beneficiado más de 500.000 niños con un programa que se llama One by One, que después le van a pasar información si todo esto le interesa. Tiene más de 60 años de experiencia. Nutrilite, que es la línea de complementación que distribuimos, tiene 85 años. Imagínate que la carrera de nutrición tiene menos de 50 años en el mundo. Tiene menos de 50 años, pero Nutrilite tiene más de 85 años de experiencia. Un montón, factura 8.8 billones de dólares anuales. Esto es el equivalente a un millón de dólares por hora. En esta hora que vamos a estar, un millón de dólares. Hay líneas, achigámosle un poquito, Tommy, hay líneas que son de aseo personal como les comenté, higiene bucal, cremas corporales, jabón de tocador, toda una línea de complementación nutricional que se llama Nutrilite. Marca exclusiva en el Milan, si vos pones Nutrilite y pones Milan, vas a encontrar todos los convenios que tiene ese club con Nutrilite. Si vos pones empresa de network marketing o de mercadeo en red más grande del mundo, vas a ver que la número uno por lejos es Amway, tiene toda una línea de higiene para el hogar, todo, todo lo que vos usas, pero ecológico, concentrado, te vas a ahorrar plata, usar un producto de mucho mejor calidad, hipoalergénico, toda una línea de belleza orgánica con productos, con puestos extraídos de huertas orgánicas, una locura. Pero, pero, no te voy a pasar toda la información porque tenemos que estar cuatro horas, esto es muy amplio, pedile información a la persona que te invitó. Si esto, algo, lo que yo te dije, te captó la atención, pedile información a la persona que te invitó. Esto solamente por ahorrarse dinero o solamente por conectarse a esta educación que la gente paga miles y miles de dólares para capacitarte a este nivel, esto es gratuito por esos dos, esos dos motivos, sin ganancias, sin los viajes, sin todo lo que te conté, simplemente por eso tendrías que hacer esta actividad. Pásame la última, creo que ahí estamos terminando. ¿Cómo arranco? Habilito una plataforma y consumo a costo todos los productos, tenemos productos de todo tipo, de todo tipo, mirá, bebida energizante, sin sodio, sin calorías, riquísima, como un, no voy a decir la marca, pero una bebida energizante, pero saludable. Comer se hizo, ese es el punto uno, la segunda, comer se hizo por la modalidad de venta directa, o sea, compro a costo, vendo cliente, esa persona a persona o dropshipping, ¿qué es el dropshipping? Conectas a la persona, al cliente directamente con la fábrica y después te llega la ganancia, te llega a todas las comisiones por haber conectado a ese cliente, bueno, no pagaste un peso. Número tres, conecto a las personas para que se beneficien con este sistema y genero ingresos con una facturación grupal, creas la red de consumo que te conectas a amigos y como el punto número cuatro y no menos importante, te diría que uno de los más importantes para que esto se haga realidad, me entreno y capacito para desarrollar habilidades que me permitan tener éxito. Necesito entender cómo construir esto, es muy simple de entender, pero necesito ir más a fondo y para eso está todo este sistema de entrenamiento y capacitación continuo.